El 30 de julio se realizará una nueva feria de las pulgas en la Plaza Los Domínicos y si tienes cosas que quieres vender, esta es la oportunidad. En la sección tiempo libre de nuestra página web www.lascondes.cl podrás encontrar el formulario y los requisitos para postular. Se recibirán postulaciones hasta el lunes 24 de julio y los cupos son limitados. En esta feria los vecinos pueden vender sus cachureos en buen estado como electrodomésticos, artículos del hogar, música, libros, muebles, juguetes, plantas, entre otros. No se puede vender ropa, alimentos, animales ni artículos pirata. Si no tienes nada para vender quizás algo te pueda interesar para comprar así que te invitamos a que visites la feria de las pulgas que se realizará entre las 10 y las 14 horas.